Música 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 un poquito. Vamos de frente. ¡Oílo! ¡Vamos de frente! ¡Me lo fallo! ¡Todo encioso, macho! ¡Menos! ¡Eso es! ¡Paso! ¡Vámonos! ¡Decisión! ¡Oído el paso! ¡Hay miedo! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He! ¡He cambiado por eso! ¡Y tu madre dónde está para hacerte la foto! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto!